Y comenzamos este segmento de síntesis diciendo lo que decimos a veces, bingo, cartón lleno. Ya está Dari y Andrés Terrero aquí en el estudio. Y Michelle, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿No parece? Sí, sí. Ah, me asusté. Aquí está todo bien. Dari tiene que estar bien, señores, buenos días. Dari tiene que estar bien porque recibí a las 5 de la mañana del exterior, del sector externo del Partido Reformista, un video que no hay forma que Dari no lo haya compuesto. Eso es cuando tú lo escribes, ¿verdad? Compuesto. ¿Cómo es? La letra de ese video es de Dari. No, eso fue un plagio. ¿Cómo fue un plagio? Eso es de Kiki que me robó esa... Kiki no, porque eso me llegó de fuera. Pero eso es de Kiki. ¿Tú tienes el video? Sí, claro. Está el video promoviendo. Pero yo pensaba que Kiki Antunes iba a pedir a presidente, señores. Pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Que Kiki? ¿Que Kiki Antunes iba a pedir a presidente? ¿Y cuál es lo que quieren? No, porque si el Partido Reformista se respeta, si la dirigencia del Partido Reformista se respeta, debe, debe, debe llevar, debe llevar de manera unánime como candidato del partido a Ito Vizona. Si el Partido Reformista se respeta. Entonces, lo que usted tiene que decir es, el Partido Reformista se desliga de cualquier actividad de uno de sus miembros y específicamente de ese señor. ¿No es así? Sí. Porque Claudio de los Santos es dirigente... Por ejemplo, ellos desconocen que yo sea dirigente del Partido Reformista. Tú también. Claro. Porque, es decir... ¿Desde qué edad se manejó usted dentro del Partido Reformista? Yo no he estado nunca en otro partido nunca. ¿Por eso? ¿Pero desde qué edad? Y mis abuelos, mis abuelos son fundadores del Partido Reformista. Ok. Es decir, nosotros no hemos tenido militancia en otro partido que no se ve el Partido Reformista. ¿Y a usted en algún momento le abrieron la puerta y le dijeron váyase de aquí? No, porque ellos votaron... No lo queremos. Yo no estoy hoy como miembro. Yo no estoy como miembro del partido porque ellos hicieron su partido para ellos. Tiene que hablar con Kiki. Ellos hicieron su partido... Usted está despartidado. Tiene que hablar con Kiki. Yo estoy tratando de enviarle el video a la productora. A la directora. Sí, a la directora. Porque Kiki me robó la... Pero eso no se puede poner en televisión. ¿No se puede poner? No, por eso yo no lo puse. ¿Y por qué? Porque eso es campaña política. Ah, entonces nos metemos... Ya la ley de partidos no dice. Nos metemos en problemas. Pero lo podemos poner sin audio. Aquí el micrófono. Ah, no, espere para que le vean nada más la frase. Yo lo quiero que vean en el audio. Ah, tú quieres que lo... Ok, vamos a poner el audio, vamos a poner el audio. En tu micrófono. Ok, o sea que este es el país de nada de nada. No, 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 no. Decirte el país de nada de nada y él me robó esa frase a mí. Bueno, es una frase general. Ese fue el error. Ah, no la registrarme. No la escuchó. No. Mira, este, lo que ocurrió... Aquí está escribiendo, Kiki. ¿Qué está escribiendo? Aló, Kiki, no, alguien del partido. Que dice que la frase tuya es, dejen eso así. No, yo digo la dos. Dejen eso así y nada de nada. Está bien, entonces. Las dos. La persona que escribe también lo sigue a usted. Sí, lo sabe. ¿Usted registra la otra? La voy a registrar así. Mira. Dejen eso así. Dejen eso así. No, lo que pasa es que esa para campaña no sirve. El país de eso sí. Esa para campaña no sirve. No. A no ser que uno quieran... Hay algunos que quieren dejar las cosas como están. Sí, esa campaña... Ese... Bueno, dejen eso así. Tengo que registrar rápidamente porque cuando vean me lo cogen de allá, de Palacio. Exacto. Por eso, por eso. Tienen que estar cuidados. Digo, Danilo, ¿tú lo puedes coger? Ajá. Sí, yo dije, Danilo, ¿tú lo puedes coger? ¿En serio? Sí, hombre, sí. Y con Kiki, que yo no quiero nada. Ah, bueno. Sí. Mira. Buen video le hicieron a Víctor Gómez Casanova. Ajá. Sí. Me lo mandaron también. ¿Cómo que dicen? Tiene todas las imágenes de todo... Tú sabes que Víctor... De todas sus actividades. Víctor es un trabajador, ¿verdad? Sí, es trabajador. De todas esas actividades de juramentación. Víctor Gómez Casanova es un trabajador político. De esas actividades, del PRD, juramentación y todo eso. Pero lo que más me gustó del video, o sea, que es gráfico, es el audio. Ajá. ¿Cómo dice el audio? El audio. Es el de Maduro. Que digan lo que quieran de mí. Que digan lo que quieran de mí. No, pero Víctor es la persona más derecha de Miguel Vagamaldonado. La persona más confiable para Miguel. De Miguel Vagamaldonado. Pero a mí me dijeron que tanquillado. ¿Quién dijo? No, no. ¿Quién te dijo eso? Yo iba a pedir una pausa. Tú no estás oyendo. No, no, no. Esos son a los otros. ¿Para que hablemos fuera del aire? No, no, no. Ustedes están equivocados. Están durmiendo ustedes. Víctor es la persona clave. Saludos a Víctor Vámona Casanova. Víctor, te esperamos. Un abrazo grande. Víctor, te esperamos en el campo, Víctor. Está querido. No, Víctor. No, no. Te raro, usted tiene que entender que el que está jugando deporte, el que está jugando deporte y el que está haciendo ejercicio, una persona no tiene problema, no tiene preocupación. ¿Y cuál es el campo que estoy diciendo? No es jugando. Él sabe goler el campo. El campo de gol, no es. No, no, no. Él sabe, él sabe. Él entiende. No, al contrario. Michelle, una gente que esté un sábado a las 5 de la mañana jugando a gol. ¿Usted cree que después tiene un problema? Dice que hay una nómina, hay una cosa. Pero él no tiene problema. Los que juegan los sábados y tienen problemas, los que no tienen son los que juegan los miércoles. No, pero... Dice que un sábado a las 5 de la mañana... La mitad de la gente juega los miércoles. Dice que un sábado a las 5 de la mañana, dice que se levantaron. Se levantaron. Aquí hay uno que no se ha levantado hoy, parece. Bueno. Dice que se levantaron y con una saqueta al hombro, dice que vamos a beber. Ese no tiene un problema de ningún tipo. Ese no tiene un problema en su casa. El botellón está lleno. La leche de los muchachos. Ahí no hay problema de nada. Ahí se puede salir tranquilo y pasarse el día por allá. Cuando está jugando... ¿Es pensando en eso? Se te olvidan hasta los pagarés. Por eso te digo. Se te olvidan hasta los pagarés. No, esto no tiene pagarés. El que está jugando gol no tiene pagarés. No, no, no. A mí me siento como... ¿Cómo que no? No, no. Lo que puede tener pagarés, pero... O por lo menos el pagarés... No tiene pagarés. Se divita automático. O tiene pagarés, pero con liquidez suficiente para cubrirlo. Ah, ok. Claro, claro. Mira. Michelle, a propósito de esos videos, por ejemplo, del video de Kiki, del video de... De Víctor Gómez. De Víctor Gómez. Y el de Maduro también. Y todo eso, que son expresiones propias para las redes sociales. Esos son insumos para publicidad en redes sociales, no son insumos para publicidad en televisión. Esto es bueno unirlo con lo que ocurrió en El Salvador. Con el triunfo de Nayib Bukele, que es un joven de apenas 37 años, fue gobernador, alcalde de San Salvador y de otros municipios más pequeños, pero que su campaña la concentró esencialmente en redes sociales. No, ok. Es decir, la fortaleza de él está en la población juvenil. Ok. Que no, porque, al igual que República Dominicana, no prestaba interés al tema de la política en El Salvador. Y a través de todo el esquema de publicidad y de mecanismo de promoción de las redes sociales, él logró cautivar ese público, que es mayoría en todas partes, la juventud es mayoría en todas partes. Y en República Dominicana, más del 60% de la población votante está por debajo de 35 años de edad. Pero no, más del 60%. 42 años, el 60% de 42 años. A mí ya lo dijo ayer. Oye, pero ese grueso no participa en el proceso electoral, no define, no decide. Es decir, quienes deciden aquí están por encima de 40 años. Son personas... Y eso te da una idea de por qué todavía los candidatos que están gravitando son los que han sido. Y por eso entendemos que el Congreso, que nosotros tenemos un Congreso viejo. Por eso los senadores que tenemos son senadores viejos. Viejo, viejo me refiero desde el punto de vista de lo que es un joven y de lo que es una persona que no tiene la condición de joven. Y porque hay personas ahí que tienen dos y tres y cuatro periodos como senadores. Y que no hay una figura joven que pueda ingresar a ese exclusivo ciclo. Y yo creo que en la República Dominicana, en estas elecciones, se van a presentar propuestas que van a motorizar ese comportamiento social joven del país. Y que van a intervenir en el proceso electoral. Yo lo dije, influencer y personas vinculadas al tema de las redes sociales y de la música urbana. Oiga lo que yo estoy diciendo. Se va a cambiar el fenómeno. Nosotros tenemos en el Congreso Nacional grupos sociales que se han movilizado. Empresarios del tema del gas, empresarios del tema de las bancas de loterías y otros elementos sociales que han ingresado al Congreso Nacional. En estas elecciones, en estas del año 2020, vamos a tener una gran cantidad de influencers y personas vinculadas a las redes sociales. Que van a aspirar a posiciones de elección popular. Partiendo de que la elección a una posición en esta coyuntura no va a depender exclusivamente de las cúpulas políticas. Oiga lo que yo estoy diciendo. Ya un joven no va a tener que ser amigo de Kiki para ser candidato del Partido Reformista. O va a tener que ser amigo de Leonel, o de Danilo, o de Miguel Vargas. Sino que hay un esquema de que el 25% de las candidaturas tienen que ser de la juventud. Pero hay un esquema de primarias internas que todo aquel que tenga vinculación política y arraigo social puede tener una candidatura y puede tener éxito en un proceso electoral en la República Dominicana. Por lo que los políticos tradicionales que pongan ojo con el fenómeno que va a venir en el próximo proceso electoral. De que va a haber una alta incidencia de personas jóvenes vinculadas a las redes sociales y vinculadas a música urbana. Muy bien. Perfecto. Mira, yo quiero hablar dos cosas. Bueno, lo primero es, bueno, pues la palabra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, de que reiteró en la reunión ayer del Consejo Nacional de Administratura, que él no se va a presentar para una repuntulación, vamos a decir así, para que lo evalúen. Pero como que se le iba la idea. No, no, yo no lo vi, yo nada más leí la información. Ah, yo lo vi, ¿cómo que se le iba y...? No, no lo vi, leí la información y yo sabía que él no iba. Además, lo había dicho. En las interioridades también. Yo conversé con él en un momento, algo personal, y me dijo, no, yo tengo muchas otras cosas. Además, déjame decirme, mucha gente piensa, ve, que uno ocupa una posición importante porque eso te da influencia y lógicamente te la da. Y te puedes, la gente piensa que todo va a salir bien, que está ganando buen dinero. Yo estoy seguro que para don Mariano eso le ha representado una pérdida, de un punto de vista económico, porque él tuvo que cerrar su bufete, que era bastante grande y con muchos clientes importantes, incluyendo clientes del gobierno. Bueno, tuvo que cerrarlo él y sus hijos, que son abogados también, porque no pueden ejercerlo. Y su papá es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que don Mariano debería volver, con el tiempo que se le exige la ley de prescripción, en lo que tiene que ver con los conflictos de intereses, a poner su bufete, o por lo menos los hijos, de nuevo, y él con su asesoría, volver a ocupar el lugar. Lo que es un poquito difícil, porque cuando usted es médico, y usted va a ocupar una posición, y usted deja a sus clientes, sus pacientes, cuando usted vuelva de nuevo, sus pacientes ya tienen otro médico. Entonces, los hijos no están... No están ejerciendo, no pueden ejercer, no pueden ejercer, por lo menos públicamente no pueden ejercer. Con el nombre de ellos no pueden ejercer. No pueden ejercer, no tienen bufete, no pueden hacer, pueden hacer trabajos quizás individuales, pero no pueden ejercer. Pueden dar clases. Exacto, pueden dar clases, pero no pueden ejercer los hijos del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ellos volverán a tomar y ver cómo se reorganizan, porque son jóvenes y son muy buenos profesionales. Así que, para don Mariano, mis saludos. Y nada, yo creo que es una buena decisión. No pasarse, someterse a este escarceo y pensar que además, las posibilidades quizás eran remotas de que él pudiera volver a ser el escogido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un tema de interés para la Nación y que se ha complicado bastante es el tema de las familias Rosario. Este es un grupo de personas que han sido motivados por un abogado originalmente. Se ha creído un cuento de que hay una herencia multivillonaria de miles de millones de euros o trillones de euros en Europa de una señora familia que se instaló en República Dominicana. Y entonces, todo el que tenga apellido de Rosario, hasta los hermanos Bomba Rosario, me supone que no. No, porque los Rosarios son del Rosario. No, hombre. Sí, los Rosarios son del Rosario. Bueno, ellos no están reclamando. Claro que no. Pero, mucha gente ha creído que ha dado dinero de avance para una serie de papeles. Se ha desmontado y se ha demostrado que eso no es así. Y, de hecho, creo que el señor abogado había dicho o había expresado que se había reunido con el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, de España, que estuvo aquí. Eso yo creo que eso no pasó, no ocurrió, pero lo dijeron. Y la gente está esperanzado. Y lo malo de esto es que, por ejemplo, a mí me han consultado amigos que me piden opinión con relación a esto. Y yo les digo, mire, señores, esto no es verdad, esto no tiene sentido. Esas cifras no son, dan error en cualquier máquina. Y entonces, los gente lo que dicen, no, 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 tú también estás igual. Yo entiendo que el gobierno se ha tomado esos recursos. Óyeme bien, que el dinero, el gobierno dominicano y de manera en particular el Banco de Reservas, que ha tomado ese dinero de los Rosarios para usarlo en el gobierno. La gente habla muchísimas pendejadas, muchísimos disparates, pero, por segunda vez, el Banco de Reservas hace un aviso. Y quiero leerlo, Michelle, para que la gente, los que no han visto los periódicos de hoy, lo puedan escuchar. Reiteración pública, reiteración pública porque ya ellos lo habían reiterado el año pasado. En relación al caso de la familia Rosario, el Banco de Reservas reitera el contenido del documento publicado en fecha 13 de julio del 2018. El Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, en razón de que han estado circulando rumores infundados y carentes de veracidad, que han creado falsas expectativas sobre el supuesto recibo de depósitos en esta institución bancaria a favor de la familia Rosario o de algún más apoderado que actúe por cuenta de ésta, tiene a bien aclarar lo siguiente. El Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, no ha recibido depósitos ni fondos a favor de la familia Rosario, ni de ninguna persona física o jurídica vinculada a la misma o en su representación. Tampoco ha emitido comunicación ni difundido comunicado alguno sobre la existencia de fondos o valores, ni ha dado instrucciones a clientes o eventuales clientes relativas a apertura de cuentas relacionadas o vinculadas a la mencionada familia Rosario. Ni ha instruido a su personal a reunirse con ningún grupo de herederos y gestores, ni ha informado supuestas fechas de pagos, así como tampoco ha remitido informaciones que involucren la revelación de datos sobre números de cuentas ni claves de acceso de clientes. Se recuerda que en fecha 27 de abril del 2018, el Banco Central de la República Dominicana, además, con ocasión de falsas informaciones de que esa institución habría recibido un depósito millonario en euros a favor de la familia Rosario, emitió un comunicado en el que aclaró al público en general que no ha recibido, ni le está permitido por ley, recibir depósitos de particulares o terceros, en razón de que esta operación no está contemplada dentro de sus funciones, que son, entre otras, mantener la estabilidad de precios y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero y el sistema de pagos. ¿Qué fue que se inventó lo de esta gente? Finalmente, el Banco de Reservas de la República Dominicana advierte a los generadores de estos rumores que se recibe el derecho de proceder legalmente contra los mismos en vista de que dichas actuaciones afecten la credibilidad, la buena reputación, así como la confianza del público en nuestra institución. Banco de Reservas de la República Dominicana ha dicho, ahí está el logo de Banco de Reservas, ese es el logo viejo, ese es el logo viejo de Banco de Reservas. Lo pueden quitar. Realmente, como dice el comunicado, tanto el Banco Central como el Banco de Reservas han negado esta especie. Señores, no se dejen seguir engañando. Reclámenle al que le vendió esa idea. Llévenle a los tribunales que le vendió esa idea. Hagan lo que ustedes quieran con él, pero no se acrediten la fe pública que tiene un banco, como el Banco de Reservas de la República Dominicana y el Banco Central de la República Dominicana. Es complejo. ¿Cuánto dinero que están hablando? 13 mil trillones de euros. ¿Cuánto dinero que eso no tiene nombre? Bueno, yo no sé ni qué país. Tú sumas muchos, muchos países, muchos países, muchos países de la deuda. Mira, yo tengo una familia que trabajó con nosotros muchos años. Ellos son de San Cristóbal y son apellidos Rosario, Julián Rosario, Chichis, un grupo de hermanos, una familia grandísima. Y déjame que ellos se van a estar a todo eso. La cantidad de abogados, de bucones que cogen esa gente, gente que han sido obreros su vida entera, para no ponerle otro calificativo. Algunos son, trabajaron en imprenta, otros trabajaban en seguridad, otros... Y te puedo decir, agricultores, que le han quitado todo. ¿Verdad? Le han quitado todo. La última vez que yo fui a visitarlo ahí, a... a la 6 de noviembre, que es la parte de atrás de San Cristóbal, me dijo que necesitaba 18 mil pesos para llevárselo a una gente que estaba resolviéndolo de la herencia de los Rosarios. Hoy es. Ay, Dios mío. Y te estoy hablando hasta hace año y medio. Hoy es. Y eso era cuarto, y cuarto, y cuarto, y cuarto. Eso no... Y tú se lo diste. No, yo no se lo di. Pero yo lo peor, porque entonces lo cogen prestado. Sí. Porque si yo no se lo di en esa ocasión, pero a lo mejor se lo hubiera... Al módico 20. ...ayudado a conseguir en otro momento. Al módico 20. ¿Entiendes? Tú sabes lo que tú pagás, dinero, dinero, y eso, eso es uno. A cada uno, para que lo pongan en la lista, y lo que sé yo qué. Pero él estaba detenido, el señor de los soldados. El abogado ese. El señor ese estaba preso, ¿lo cogieron preso? No, no, preso. No, pero él no tuvo preso. Estaban interrogando y eso. Porque él se iba de viaje, ¿no? Fuera. Sí, el que abocaba. Para España iba. Sí, Alicia hizo un buen trabajo también sobre eso. Y desmanteló diciendo que realmente no había... Eso no... En los mismos bancos que ellos decían que estaba el dinero en Europa, dijeron que no tenían ninguna información con relación a ese tema. Pero la gente sigue creyendo, porque ya, como la gente invirtió su cuartona... No, y la última manifestación que estuvo frente al Palacio Nacional de toda esta gente, que eran muchísimos, Alicia Ortega hizo un comentario y dijo, pero nosotros lo hemos mostrado, hemos dicho que eso no es verdad, que eso es un engaño. Y la gente estaba inclusive haciendo una parada, una protesta en la puerta del Palacio Nacional diciendo que ya el dinero estaba aquí y que ellos querían que les entregaran su dinero. Ah, y le busquen su cuarto que están ahí. Y le busquen su dinero que están ahí. ¿Qué cosa? Mira, el periódico El Día hace una investigación muy interesante en términos electorales. Sí. Y dice que los partidos pequeños pudieron haber ganado las elecciones en el año 2016. Haciendo el siguiente análisis, que si los partidos políticos pequeños con la oposición hubiesen estructurado un frente político, por lo menos en el nivel congresional, hubiesen logrado mayor cantidad de representantes que el Partido de la Liberación Dominicana. Partiendo de que los... ¿Sumaron todos los resultados? ¿Sumaron, por ejemplo, los municipios, en los municipios, obtuvieron un 39.76%, es decir, todos los partidos pequeños juntos en el nivel municipal obtuvieron un 39.76% y el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo un 35.76%. Es decir, que ellos tuvieron por encima del Partido de la Liberación Dominicana más o menos por un 3%. ¿Y por encima del PRM? El PRM obtuvo un 24.48%. Entonces, si sumado el 39% más el 24%, obviamente que entre el PRM y los partidos pequeños hubiesen podido estructurar una alianza al menos en el área municipal, en el nivel municipal y en el nivel congresual. Es decir, eso habla de la dispersión y de la falta de estrategia política que tiene... Bueno, aquí todos los partidos, por ejemplo, de oposición tienen el mismo discurso. De que esto es la corrupción, de que la impunidad, de que esto no sirve, de que esto no funciona. Es decir, todos. Entonces, si ustedes tienen el mismo discurso... Porque no se juntan. Porque no se juntan, no se unen, estructuran una gran alianza en contra de una cosa que tan mala que es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, tú ves personas que permanentemente tienen actividad política, pero como que no avanzan. Como que los mismos procesos políticos es como lo mismo, lo mismo, el mismo discurso. coincidimos en ideas, pero no podemos coincidir en espacios. Yo no me explico eso. Bueno, eso es ambición. No, pero, ¿cuál ambición? Bueno, porque la ambición es... Yo quiero tenerlo todo en vez de compartirlo. Es que los partidos políticos aquí han... Los partidos políticos pequeños han demostrado que no tienen capacidad de estructurar una boleta por una boleta cien por ciento. Aquí no hay... Los partidos pequeños no han podido detener candidatos en todo el país. Sí. No han podido. Porque no tienen capacidad en términos de militancia. Es decir, los partidos pequeños presentan candidaturas parciales, no totales. Bueno, ahora estaban tratando de juntarse hasta en la primaria. Pero que, pero que mira... ¿Ya le dijeron que no? No, no, no. Todavía no. No, pero que mira... Esto plantea un... No, lo que le dijeron que no, un escenario... Es primaria, porque tienen que aliarse después. No, no, porque tú no puedes reservar cada uno un 20. Lo que le dijeron que no fue alianza país y a opción democrática, porque uno de los dos no ha participado nunca en la elección. Por ejemplo, opción democrática, pero que opción democrática no se aprobó ante la ley. Pero no ha participado Pero no ha participado en ningún proceso. Eso es una discusión muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley dice que no son retroactivas, ¿verdad? Entonces, si tú... Pero la ley especifica que los partidos tienen que haber participado. Sí, pero si tú fuiste aprobado... Eso es como la parte del financiamiento. No, pero... Tú tienes que haber sacado un 5% para dártelo... Sí, pero, por ejemplo, opción democrática fue aprobado con la ley 275-97, no con la ley de partidos políticos con la nueva. Entonces, dentro del marco de su aprobación no se le debe aplicar la ley actual. No se le debe... No se debe aplicar la ley actual. Pero está en la ley, en la 33-18. Está... Ok. Que no puede participar si no ha tenido... No puede... Pero ninguno participa... Es decir, de cara a la nueva ley ninguno ha participado. No, 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 no. Procesos anteriores. Procesos anteriores. Pero perfecto. De cara a la nueva ley... Es decir, con la nueva ley ningún partido ha participado. Bueno, por eso lo están diciendo entre ellos allá. Ya, pero no sé si... No sé si ustedes me entienden el concepto. Puede tener sentido. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando uno ve lo de... Lo de la nueva ley, los partidos han hecho con uno lo que han querido. Tú sabes los disparates que nosotros hablamos aquí de la ley de partidos y que había que aprobar y que era necesaria y que nos tomaron a nosotros de indio para decirnos a nosotros que todo eso es el financiamiento, las cuotas, bla, 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 bla. Y tú realmente creías que estabas hablando de un proceso que... Un proceso general. Y lo que estábamos hablando era de la primaria. Y ahora, si no hay ley de... 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 no hay... Estamos con la misma regla del juego anterior. O sea, lo que hemos puesto de 700 millones para la campaña, 100 para los senadores, 70 para los diputados, lo que hemos... Tanta cuota de la mujer, pero es para la primaria. Si no pasa ahora la reforma, entonces, sigue llave abierta, sigue llave abierta. Eso se aprueba de mañana pasada. Pero, Dari, tú sabes lo que nosotros hablamos aquí. Y ellos no le podían decir a uno que lo que estábamos hablando era de primaria. Sí, que era interno todo. Es que ese era un problema de ellos. Mira, eso se parece a un comentario breve que yo quería hacer hoy con respecto a lo que están divulgando los candidatos y los partidos políticos. Usted coge y dice, hablábamos del partido reformista. En el partido reformista se comenzaron a decir de todo. ¿Verdad? ¿Terminaron cómo? Josécito se fue, Quique Hito se fue, el otro se fue. Ahí tenemos ahora un grupo los que están en el gobierno, un grupo los que están afuera, y un grupo los que... Y ahora no son ni siquiera reformistas porque se fueron. ¿Verdad? Por otro lado, veo la posición como va el PRM, no digo que se mantenga así, pero yo lo veo bien. Señores, yo quiero que ustedes vean a Hipólito Mejía hablar qué pasó en el Congreso con las primarias abiertas y cerradas. No se viró, ¿verdad? Yo quiero que ustedes vean a Hipólito hablando hoy de la reelección y hablando de la unidad del partido y hablando de las posiciones unificadas. Dice, aunque yo no estaba de acuerdo con eso, bien, creo ahora que pasé por la reelección pero creo que eso es un disparate ahora. Un error. Un error, no, él usa la palabra no la ve bien ahora pero por lo menos tú estás viendo la reelección tú estás viendo que el partido revolucionario moderno está emitiendo comunicaciones públicas coherentes entre ellos independientemente de sus ideas. cuando tú ves y voy a poner referencia al kirinazo una rueda de prensa una reunión que si se dio no se dio de bauta Germán y Reinaldo una declaración dos veces de Reinaldo mencionando a una persona mencionando una reunión y hablando de por qué o no se reúne el comité político y ahora entonces tú tienes a Leonel Fernández que conteste y dices no, yo no mandé a reunir el comité político porque Reinaldo contesta desde el punto de vista institucional pero el presidente del partido es Leonel es lo que dice yo tengo que preguntarle a Leonel si vamos a hacer la reunión y le dice que ellos van a decidir después no da detalle entonces Leonel contesta no, lo que pasa es que me dijeron que había la reunión del consejo de la magistratura señores los problemas internos de los partidos son de los partidos de los candidatos a nosotros nos encanta porque hacemos muy buenos programas de televisión de transparencia está bueno a nosotros hacemos muy buenos programas de televisión pero ¿sabe qué pasa? la gente y el tema del aparatico no, no es la de la culpa del aparatico no, no es la de la culpa del aparatico pero Reinaldo debió decir por qué no se iba a convocar no, pero a lo mejor no había que dar declaraciones de Reinaldo de que a lo mejor no había que dar declaraciones a lo mejor no había que hacer que dar declaraciones Reinaldo a lo mejor no había que hacer esa rueda de prensa tan rápido Reinaldo cometió porque incluso fue una exageración o sea yo creo que se está olvidando que el presidente de la república Danilo Medina pero el presidente del partido de la liberación dominicana de Leónel Fernández y si es la persona que hoy todavía hoy puede puede hablar que de puede hablar de ser presidente porque es el que está habilitado además le voy a decir algo y la gente ya la gente se la lleva toda ya la gente no es bruta ustedes oyeron ese tiri jala del PLD que si el que mandó fue del gobierno que si está nombrado del gobierno si no está nombrado del gobierno pero el grupo que parte el 90% de los candidatos de la gente de Leónel están nombrados en el gobierno si a ti te dicen a ti vamos a suponer que Franklin Almeida mandó un video Franklin Almeida está nombrado en el gobierno que Claudio de los Santos es funcionario o no es funcionario él lo es pero no importa no importa pero que están hablando como si fueran dos señores están haciendo dos gobiernos o los que están con Leónel no están en el gobierno pero fue una exageración de Reynaldo mencionar el nombre de la persona yo creo que sí pero es lo que te estoy diciendo porque no es lo mismo que lo diga que lo diga el secretario general y el presidente tú sabes para qué la cama tienen un hoyo abajo porque la cama puede estar pegando en el piso no es para barrer para adentro ahí llegó la visita uno coge y mete la cosa para adentro ese nombre así como que nadie Claudio de los Santos y si tú le estás haciendo un daño a una persona ahora si a lo mejor se eligió porque si mencionaron a gente que no lo sabemos eso no es un problema porque yo lo que entiendo es que se ha puesto la cosa grande una pregunta se combinaron una estrategia fue una reacción rápida a las ruedas de prensa y se le buscó un bajadero mencionando a una persona pero algo tiene que ser porque lo que está apareciendo la campaña sucia es un delito pero es una difamación lo que está apareciendo si el otro lo cuestiona la campaña sucia aquí lo están viendo la campaña sucia es un delito porque es una difamación usted está difamando a una persona entonces esa persona puede acometer una acción penal Dari Terrero Dari mi comentario los partidos políticos sobre todo en el caso del PLD desde que comienzan a tirar sus problemas hacia afuera la división es irreversible fíjense le expliqué lo del partido reformista ahí tienen eso señores los medios aguantan todos yo te voy a decir algo había un grupo grande de personas por tirar una información y muchísima gente no la dijimos que era que el lo del segundo quirinazo lo armó un grupo de Leónel Fernández para lograr ese efecto ahora y eso se puede decir aquí cualquier cosa para lograr el efecto ahora lo que iba a pasar pasara como quiera vamos a ganar dentro de las primarias después que tenemos la primaria ya la reelección no va y vamos a ver el efecto ahora y para que eso presione a Danilo para no reelección porque entonces me va a volver a hacer lo que tú me dijiste y me hiciste en el 15 todo la lengua aguanta cualquier cosa ahora porque ese tipo de problemas tenemos que estarlo tirando en los medios de comunicación se tiró un video de una campaña sucia usted la quiere contestar usted la contesta usted no la quiere contestar usted no la contesta usted se sienta con las autoridades de su partido y determinan ellos tú sabes y tú te crees realmente que ellos no saben quien tiró el video que ellos lo están averiguando si porque Kirin no habla de una persona y tú te crees que ellos lo están averiguando hay una continuación de ayer de ese de ese video si hablando con este muchacho con quien con Holguín con Holguín eso no me han preparado pero hay una continuación de ayer es decir lo que se mostró del video no era no era la conversación completa él no se refería a Holguín no le dijo él no mencionó él no mencionó nombres pero él él le está mandando ese video a otra persona señores como me dijeron el otro día que a un hombre amargado todo lo que a ti le pegan aquí han dicho mira aquí han dicho que el video lo tiró el grupo de Danilo Medina para volver a desacreditar a Leonel que el video lo tiró el mismo grupo de Leonel para que la bomba explotara ahora pero que cuando uno hace un análisis en un dioso del video y se incluye a Hipólito Mejía que el video lo mandó a preparar un grupo de Luis para atacar si Danilo no va a la única persona que le puede ganar a Luis Abinader que es Leonel Fernández y a su contrincante interno que es Hipólito Mejía es una comedia oye pero todo tiene sentido ahora ese es el trabajo de nosotros hacer política ficción o investigación o lo que sea pero ellos mismos pero oíeme bien oye ese cuento que bonito un grupo de Luis Abinader se sienta y dice ¿cuál puede ser la única persona que no gane si Danilo no va? o Leonel Fernández y un grupo y de eso se lo podemos pegar a la gente de Danilo y un grupo de y la gente que no puede ganar la interna o armar un yunyun o Hipólito ahí está oye ya hemos hablado de tres mensajes diferentes oíste ya hemos hablado de tres mensajes diferentes y estamos en lo mismo como quiera como quiera gobernar es difícil mira pero lo importante es que en el PLD la gente que tiene la cabeza bien puesta debería siempre la dejó en su casa en estos días deben seguir con ella mueblada porque en todo eso chisme que se dice de que no hay que hay por ejemplo gente de Leonel Fernández que lo están sacando del gobierno eso mismo decían en la campaña del 2007 2008 de que toda la gente de Danilo Medina estaba fuera del gobierno realmente no era así hay gente de manera individual que toma sus decisiones y puede separar a alguien oye ahora oye lo que pasa oye lea ahí bueno hay una frase de Voltaire que dice que la compartimos hace un ratito y dice debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo si si claro eso siempre ha estado eso da gusto pero realmente del comercial de Danilo del señor que decía Danilo tranquilo 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 bueno pero lo importante decir oye la gente puede hablar de crisis en el partido más grande que hay aquí que es el PLD que es el partido va a vencer y que todavía nadie de la oposición ni está cerca de poder hacerlo y lógicamente lo que la estrategia debe ser es tratar de mencionar que hay una división ellos se pondrán de acuerdo al final abajo hay mucha gente con la cabeza caliente hablando muchas cosas y pensando en muchas otras cosas más pero al final va a ocurrir lo que convenga al partido así que vamos bueno y hay que ver y a la gente que escucharon el comentario por mitad que estábamos haciendo un análisis que no hemos dicho que Luis Abinader nada ni que ni que ni que estábamos estábamos haciendo con una misma idea cuando la gente se sienta armar un disparate señores gobernar no es fácil usted tiene un problema de educación de salud de presupuesto de obra pública de medio ambiente de electricidad de seguridad de justicia señores eso es un disparate eso hay que sentarse y llevar su casa a doscientos mil por uno y después entonces usted tiene gente que no quiere que usted se endeude para hacer para hacer cosas y otro que si usted se endeuda entonces le están pidiendo el cinco por ciento hasta la salud yo realmente la gente tiene que ver que lo que eso tiene es una no es una papa caliente que es bueno sí porque tiene un detallito que es la cantidad de poder que tiene quien maneja ese asunto pero no es verdad que la cantidad de exposición que tiene miren nosotros podemos hacer 20 programas de televisión 20 programas de televisión solamente de la visita de sorpresa del fin de semana de la de Olga Fernández de la de la visita que hizo con el ministro de agricultura con los brasileños que por cierto se manejó muy bien lo que tiene que ver con el agua ahí echó su bolsa al otro el otro que señores el otro que se racó todo eso ahora le voy a decir algo sí pero pero hay que estar claro en eso quien subió esos videos son ellos no hay nadie quien subió los únicos que viajan con el presidente es su camarógrafo sí sí nadie conoce la ruta del presidente y los celulares son ellos mismos que no lo vieron no porque un video ese video fue ah lo que pasa es que había que tomar la decisión de sacar el boche claro y no tirar lo otro señores porque tú querías proyectar el boche yo saqué lo que yo pude pero que todo depende como tú lo digas aquí podemos hacer un programa de televisión de lo que la gente quiera ven acá vamos a ponernos claro qué día de la semana era eso domingo todos estaban en su día libre eso es lo primero todos estaban en su día libre segundo ustedes saben lo que hice de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde los presidentes tienen día libre claro los presidentes tienen su día libre por lo menos para poder decir lo que tienen ustedes saben lo que salió de su casa a las 8 de la mañana y volvió a las 8 de la noche sí ¿eh? a uno le pica ¿verdad? pero ni eso ya se puede con el aparatico o sea ni eso bueno pero quien bien quien fue que grabó eso oh pero ahora no no porque el video lo que ocurre es que una persona sediciosa nadie lo vio la gente estaba atento al boche la gente estaba atento al boche y una persona más observadora que nosotros vio eso pero también señores también señores son humanos o sea que hay un asunto el zoom aquel que es especialista en zoom sí especialista en zoom sí así mismo lo que no se ve aquellas personas son especialistas en zoom bueno yo te digo a ti que uno tiene que medir todo lo que está bien porque la verdad es que vamos a tener que tener cuidado con todo con todo por último señores vamos a pedirle a la Cisarril que nos explique bien el tema del fallo del tribunal constitucional el cual dice que las todos los servidores públicos tienen que estar en las ARS en la ARS del estado en CENASA cosa que vemos y entendemos muy bien eso no tienen que explicárnoslo ahora ayer vimos como la directora de la la presidenta de la ADP dice que tiene que ir a la Cisarril a llevar porque más del 60% de los profesores que son 120 mil están en ARS privada y que tienen que ir al SEMA entonces yo quiero saber yo que pasa en este caso específico cuando hay algunas instituciones como en el caso de educación que tienen su ARS aprobada si la regulación aplica la misma regulación de que tienen que irse a la estatal como como se está dando en el resto de las instituciones del estado se aplica en el caso del SEMA o de otras instituciones que tengan su propia ARS creo que el banco central tiene su propia ARS entonces el banco reserva también el banco reserva si pero en estos casos no hay ningún empleado del banco de reserva o ningún empleado del banco central que esté en otra ARS no claro entiende no hay ninguno ahora en el caso del SEMA de los maestros se está dando que el 65% de los que pertenecen a este plan profesores independientes están en ARS privada entonces cuando tú llevas eso al problema de lo que pasó ahora del fallo de que todo el que está en el estado tiene que estar en Senasa yo estoy en ARS entonces yo quiero saber deben de pronunciarse tienen que pronunciarse en ese sentido o que le aclaren esto a la gente porque oígame hay más de 120 140 mil dependientes usted está hablando de que al SEMA lo pueden convertir en rentable en un día el seguro de maestros se convierte en rentable en un día cuando usted le incluye de 35 mil a 120 mil personas antes de pasar a un invitado brevemente ayer ocurrió un pequeño sismo de 5.3 y otro de 5.8 ¿cuánto? yo salí correr en realidad yo no lo sentí porque estaba pasando bien pero en realidad aquí tenemos muchos problemas con edificios que no son sismos resistentes mira como está la gente bajando como hormiguita esa es la torre la torre piantini que hicieron realmente eso no es un simulacro pero eso funciona como ellos hacen su simulacro evacuando el personal por la escalera de emergencia que como debe ser y debería salir y lógicamente me imagino que eso es después que ya pasó porque mientras esté ocurriendo el evento no se puede mover la gente ni tomar escalera ni tomar ascensores deben quedarse tranquilos buscar donde se dice la protección de las áreas ciegas para entonces evacuar el edificio eso eso mire que van al paso pero ya pasó eso es ahí fue bastante largo el sismo pero muchas escuelas y algunos edificios están agrietados básicamente la zona este porque eso fue por la por la por la por la Catalina específicamente 16 planteles escolares eso es fuerte eso es fuerte y el área el editorial de hoy de uno de los periódicos habla sobre esto sobre el tema de las escuelas por la seguridad que debe tener la misma con sismo resistencia por el tema de los niños nosotros trajimos aquí a un especialista de acuerdo Michel a hablar sobre el tema lo vamos a buscar de nuevo para recordar porque nos recordamos cuando viene el siniestro cuando viene el temblor y había ocurrido varios temblores pequeños en la República Dominicana y se estaba esperando uno grande esperamos que sea el 5.3 y hay una información también que se vamos a decir que se desinformó ayer y es que las escuelas que sufrieron son escuelas de las que no son construidas antes del 4% son antes porque inclusive si tú coges la foto te da cuenta que es sin el techo la foto completa se da cuenta que hay una parte con un techo de sin otra cosa cuando una construcción cuando una construcción se agrieta con un sismo no quiere decir que la construcción se dañó porque el empañete no es esponjoso lo que el edificio tiene que tener es su propia movilidad para poder el hecho de que craquee no quiere decir que se dañó el edificio igual que las áreas vamos a decir periféricas la bomba de la citerna la que se yoquee la pared no todo eso es antiterremoto lo que es antiterremoto es la estructura principal donde se alejan las cosas ojalá que se hace es así es así porque yo recogí los micheles en el 99 cuando estuvimos en taiwán con aquel terremoto para ellos el más grande de los últimos 100 años de ese momento nosotros estábamos en el hotel y estaba totalmente agrietado el hotel pero el edificio no sufrió nada estaba agrietado totalmente pero no hubo muerto no 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 y además subimos por las escaleras porque no había forma de tomar los ascensores con un foco y uno miraba la grieta diciendo todo bien lo que pasa es que tú coges esa foto que Marcela tiene ahí le hace el zoom que dice Dari le elimina el techo del zinc y ahí sale que las 16 escuelas del este sufrieron con el terremoto con un temblor subieron una foto entonces el problema que pueden ser inclusive el 4% no importa porque lo que tú estás diciendo lo que tú estás diciendo pero no lo es la foto no lo es vamos con la pausa déjame enviarle una al camarada Eury Cabral por habernos invitado a la premiere del documental Gilbert Gilbert héroe de dos pueblos me pareció muy interesante esa apuesta esa apuesta histórica y además también ahí está enviar un saludo al señor Samuel Ross el alquimista de la moda también que estuvo compartiendo con nosotros allá también sí hoy también un diseñador y también la fundación global nos invitó también hoy también sí a ti y a todos aquí a la presentación del libro RD 2044 32 libros de infraestructura para el desarrollo sostenible que ha hecho la fundación global ¿cuál es? hoy a las 7 de la noche en la fiesta del Hotel Zaragua así que gracias a Funglode por la invitación